Durante 10 años, Wells Fargo Bank embargó ilegalmente automóviles, ejecutó hipotecas sobre viviendas, creó cuentas falsas y cobró tarifas inventadas que perjudicaron a millones de clientes. Eso finalmente se acabó cuando la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor multó a Wells Fargo con 3.7 mil millones de dólares, dinero suficiente para comprar más de 100,000 carros nuevos. Así es como debería funcionar nuestro gobierno. Los demócratas crearon la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, pero los republicanos están haciendo todo lo posible para eliminarla. Si eso sucede, ¿quién te protegerá? Vota el 5 de noviembre de 2024.